Serpiente del ritmo Danza con el movimiento De la tierra y del viento Tiene sangre de fuego En tu cuerpo poderoso Serpiente del ritmo Te celebro Ascende al cielo Arde como fuego Ser de equilibrio Serpiente sagrada Tu veneno curativo Hace mi corazón danzar Con el ritmo de la tierra La selva es como yo Fluyes por la selva Como agua de la diosa Tu alma misteriosa Me encanta Curandera de conciencia Creadora de la vida Siento tu esencia Arcoiris en tu ropa Melodía en tu lengua Serpiente sagrada Serpiente sagrada La selva escucha Música 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 Música